¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que puedan grabar yo esto. Estoy grabando exactamente el nacimiento de un gran número de mantis que tengo aquí en la casa. Ahora les voy a mostrar también dónde hay más huevos de mantis religiosas que dejaron el año pasado. Pero vean, esto es un espectáculo. Allá hay un montón. No sé si se alcance a ver. Allá están. Acá están expandiendo todas las mantis religiosas. Jamás había visto unas pequeñitas. Vean todas allá. Son unas verdes muy, muy bonitas. Pero vean, ahí están todas. Son una maravilla. Están por todas partes. Aquí hay más mantis religiosas bebés. Ahí están. Miren, la vez que me encantaría quedarme con una y cuidarla aquí en casa, pero no lo voy a hacer. Vean, espero el video esté dando justicia. Porque son un montón. Son un montonal de mantis religiosas bebés. Vean, vean. Es una maravilla. Son unas asesinas extraordinarias. Son un montón. De verdad, no podría yo grabar. No estoy exagerando. Miren, vean acá. Vean allá todo el techo. Allá están viendo todas las mantis religiosas. Estas que se ven ahí son mantis religiosas. Más mantis religiosas bebés. ¿Se acuerdan que el año pasado había subido un video donde les estaba enseñando yo cómo la madre estaba... Que no es en este lugar, es en otro. Ahorita se los voy a mostrar. Igual ya eclosionaron cómo la madre estaba depositando sus huevecillos. Es que mi cámara ya está fallando. Este teléfono nuevo, en serio. A ver, ¿dónde está aquella otra bebé? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la miro, coño. Ah, a ver. Y te meto por tenerte para que... Ah, caray, no la puedo enfocar. Creo que ahí está. Vale, no voy a batallar con esa. Habiendo muchas... Salieron de aquí. Ahora ya se han esparcido todas por todas partes. Pero la verdad es que ha sido una chulada. Ya no sé dónde están, ya se fueron todas. Acá están unas, miren. Ahí van. Aquí van saliendo. Aquí están. Muchas mantis religiosas bebés. Muchas. Pero muchas. Cuando digo son muchas, sé lo que vas a hacer regado. Pero vean. Vean, vean, vean. Aquí van dos juntas. Y hasta allá arriba hay un montón. Ahí arriba hay un montón, Matai. Hay varias aquí. Y allá van, miren. Todas van para allá arriba. Todas van para allá. Allá está allá arriba. Hay una está allá arriba también. Hay un montón de mantis. Vean. Vean. Qué maravilla. Acá hay muchas, eh. Acá hay metidas muchas y están saliendo de aquí muchas. Hay una. Ahí hay un par de ellas, miren. Allá va subiendo otra. Aquí ya salió otra. Ya viene para acá. No, son muchas matis religiosas. La verdad es que es una maravilla de la naturaleza. Miren, acá hay más. Acá ya salió otra. Qué maravilla.